Muy cerca al Parque La Madre, Calle Juan Núñez Puertas. Este espacio ha sido convertido en un perfecto botadero de basura. Aquí al lado hay una alcantarilla. Esta alcantarilla cada cierto tiempo rebasa. Como la instalación al interior de que el espacio no está técnicamente recomendable, el agua de la alcantarilla ingresa al interior de este hogar. Y no hay alternativa de salida. Esto antes era una lavadora. Ahora cumple otra misión. En otros tiempos cuando esto era un lavadero de unidades móviles, se acumulaba el agua y tenía su espacio para evacuar el agua. Pero sin embargo ahora es todo lo contrario. Rebasa la alcantarilla y el agua retorna por ese lugar. Estas son algunas evidencias que hay aquí en este espacio. Seguramente que quienes forman parte del organismo municipal le van a prestar la respectiva atención y llevar adelante los inmediatos correctos. ¿Qué pasa con esa alcantarilla? Mira, nos sentimos perjudicados porque cada vez que se llena, se rebosa y donde el vecino. Y aquí hay una pestilencia horrible. ¿En esta zona? Sí, en esta zona. ¿Qué es ahí? Muy cerca al Parque de la Madre, ¿verdad? Sí, muy cerca al Parque y muy cerca a los niños especiales que también pueden salir perjudicados porque como usted ve, son niños así mismo con condición especial. ¿Su llamada o la autoridad? Que nos tomen la respectiva atención y que hagan algo para nosotros y para que por favor pase la basura. ¿No hay recolección de basura oportunamente también? No, no vienen. Nosotros sacamos las fundas de basura y los perros las saquen. ¿La destruyen? Tenemos que volver a recoger. Sí, hasta que se dignen a ver un día y todavía pasan como relámpago. Ni siquiera pitan, nada. Solo pasan y se van.